El tema loco es que es una vergüenza. Yo puedo entender que un arquero estire las manos y trate de evitar un gol y por ahí la pelota ingrese un poquito, ok? El perfil de la pelota. Está bien, eso puede levantar incluso polémica. Yo lo puedo entender. Puede ser hasta un partido de definición, puede ser incluso un partido de definición mundialista. Pero loco, si agarras una pelota, te metes al arco, te pides una pizza, te sirves un café caliente, loco, abres la refrigeradora, te sacas una cerveza, macho, llamas a la novia a decirle que vas a llegar tarde. Loco, además de eso, escribes un mensaje de texto. Y para colmo te molestas, loco. Porque no encuentras el periódico, el diario del día. Loco, todo ese tiempo se tomó roche para evitar el gol. Porque se convalide el gol. Entonces no, loco, es una vergüenza lo que ha pasado. Es una vergüenza de la FIFA, de la Comebol, del VAR. El VAR... ¿Y entonces para qué, loco? ¿Cuál? ¿Cuál es el objetivo del VAR? El objetivo del VAR es, casualmente, nació su etimología, su razón ontológica. Es definir este tipo de circunstancias, pero ni siquiera este tipo de circunstancias. Este tipo de circunstancias se defienden a ojo de buen cubero y se acabó, loco. Pero si está el VAR. Es una misión imperativa, imperativa de resolver este problema. ¿Cómo es posible que este Doronco... Ese tipo para en el gym todo el día. ¿Qué hace arbitrando, por Dios? ¿Qué hace arbitrando? ¿Qué hace arbitrando? Si es un zapato. Es un zapato. Este señor tiene que regresar al gym. No tiene nada que hacer arbitrando un partido de definición. Es un partido mundialista. Nos están robando el mundial, loco. Es el mundial. Es el mundial, muchachos. Ese es el tema. Ustedes no me están escuchando. Es el mundial. Nos están robando el mundial, loco. Nos están robando el mundial. Nos están robando el mundial, loco. Así de simple. Nos están robando el mundial. Casi saca un ticket aéreo, Roger. Che, se ha tomado todo el tiempo que le dio la vida. Dentro del arco, con la pelota y todo. Le ha propuesto matrimonio. Le ha propuesto matrimonio a la novia. Por el amor de Dios. Pero es una vergüenza. Comebol, Bar, FIFA. Y malísimo, malísimo Perú de continuar el partido. Perú se tuvo que haber metido al área y quedarse ahí. Y no salir a la consecución del partido. Ese partido no se tendría que haber renovado hasta que Perú exigiera que se revisara el VAR. Ese gol se convalidaba de manera inmediata. Pero de manera inmediata. Es que no había nada, nada.